Poderoso equipo, cordial y afectuoso saludo. Bienvenidos otra vez a Grivera Poder en la Anatomía. En esta ocasión vamos a hablar sobre las generalidades de la anatomía del piso pélvico. Y vamos a definir el piso pélvico como el conjunto de estructuras o de tejidos blandos que están formando el suelo de la pelvis. Es decir, están tapizando o están cerrando el estrecho pélvico inferior comprendido. Entre la sínfisis púbica, los ramos isquiopúbicos, las tuberosidades isquiáticas, los ligamentos sacrotuberosos o sacroisquiáticos mayores, el coxis y la parte inferolateral de la cara anterior del hueso sacro. Este piso pélvico está conformado de arriba hacia abajo. Primero, por el diafragma pélvico. Vamos a definir el diafragma pélvico como un grupo de músculos que están tapizados por una fascia tanto en sentido superior como en sentido inferior. Se va a denominar la fascia superior o profunda del diafragma pélvico, la fascia inferior o superficial del diafragma pélvico. Y en medio de esas dos fascias se va a encontrar medialmente el músculo elevador del ano. Un músculo constituido por tres fascículos musculares a cada lado. Y el músculo coxigio, también denominado músculo isquiocoxigio. Por debajo del diafragma pélvico y en sentido anterior, se va a localizar el diafragma urogenital. El diafragma urogenital también es definido como un conjunto de músculos, exactamente dos planos musculares. Un plano profundo o superior, un plano superficial o inferior. Y estos dos planos musculares están separados por la membrana perineal. Inferior al plano superficial del diafragma urogenital, se va a localizar el perineo. El perineo se va a definir como el conjunto de tejidos adiposos y de tejidos fibrosos, incluida la piel. Y son exactamente todas las partes blandas superficiales que se localizan por debajo de la región urogenital en sentido anterior y por debajo de la región anal en sentido posterior. En esta imagen, estamos observando de arriba hacia abajo el piso de la pelvis. Recordemos entonces que esos músculos que forman el piso de la pelvis están tapizados por una fascia en sentido superior. Lo que está representado aquí en azul correspondería a la fascia superior o a la fascia profunda del diafragma pélvico. Ese sería nuestro punto de partida para empezar a representar los planos del piso pélvico de profundo a superficial. Retirando la fascia superior del piso pélvico, entonces ya aparecen como tal los músculos primero del diafragma pélvico. Es decir, el elevador del ano y el músculo coxigio o isquio coxigio. Entre las funciones que se le atribuyen al piso pélvico está el sostener los órganos intrapélvicos. Aquí en color verde estamos haciendo una representación del piso pélvico exactamente. El diafragma pélvico de la mujer que está sosteniendo de adelante hacia atrás a la vejiga, a la vagina y al útero y al recto. En nosotros los hombres, de adelante hacia atrás, a la vejiga y a la próstata. Por detrás, a las vesículas seminales y en sentido posterior al recto. Se describen dos diafragmas pélvicos, el derecho y el izquierdo. Es decir, un piso pélvico organizado en dos mitades, derecha e izquierda. Sobre la línea media podemos apreciar cómo el piso pélvico está formando dos aberturas entre sus bordes mediales. En sentido anterior, el hiato urogenital. Este hiato urogenital usualmente es más grande en las mujeres que en los hombres. Por detrás de este hiato urogenital aparece el hiato anorrectal que está atravesado por la transición entre el tercio inferior del recto y el canal anal. Identificamos aquí las estructuras que están atravesadas por el hiato urogenital y el hiato anorrectal en la mujer. De adelante hacia atrás, la uretra y la vagina atraviesan el hiato urogenital y en sentido posterior aquí vemos el recto, exactamente la transición anorrectal. Ahora, en nosotros los hombres, podemos identificar un hiato urogenital que presenta sólo una abertura para la uretra y el hiato anorrectal. El espacio perineal lo vamos a definir como un espacio en forma de rombo. Ese rombo va a tener cuatro ángulos. El posterior está ubicado a nivel del coxis. Los dos laterales a nivel de las tuberosidades isquiáticas. Y el anterior en el borde inferior del cartílago de la sínfisis pública. Unimos los cuatro ángulos y se delimita este rombo, el espacio perineal. Ahora, trazamos una línea sobre el plano coronal entre las dos tuberosidades isquiáticas y esta línea divide este espacio perineal en dos triángulos. En sentido anterior, el espacio perineal anterior o la región urogenital. Y en sentido posterior, el espacio perineal posterior o la región anal. Por encima o al fondo de este espacio perineal aparece la cara inferior de los músculos que constituyen el piso de la pelvis. El concepto de fosa isquianal y perineal. La fosa isquianal va a corresponder a este espacio. Es decir, el espacio comprendido entre la fascia inferior de los músculos del diafragma pélvico y la tuberosidad isquiática. Esta fosa isquianal está ocupada por una gran cantidad de tejido conectivo adiposo. Y en la parte más lateral de esta fosa isquianal podemos apreciar el paquete neurovascular pudendo. Que está ocupando un espacio abierto por la fascia obturatriz. Y ese espacio es conocido con el nombre del canal pudendo o el canal de alcocto. El concepto de perineo es este concepto. Es todo el conjunto de tejidos blandos superficiales que se van a localizar en la región urogenital o perineal anterior. Aquí vamos a tener planos cutáneos, planos fibrosos y planos adiposos que estarían cubriendo por debajo los músculos del diafragma urogenital. Las estructuras del piso pélvico están vascularizadas e inervadas por el paquete neurovascular pudendo. El nervio pudendo interno lo podemos apreciar aquí. Está discurriendo por el piso pélvico. El nervio pudendo es un ramo del plexo sacro que se forma a partir de los ramos ventrales del segundo, del tercero y del cuarto nervio sacro. Y este nervio pudendo proporciona en su gran mayoría la inervación motora y sensitiva a las estructuras del piso pélvico, con excepción del músculo coxígeo o isquio coxígeo que está inervado por el nervio coxígeo que viene de S4 y S5. La arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna también es la arteria que discurre por todo el piso pélvico, proporcionando la irrigación y es una rama de la arteria ilíaca interna. De hecho, la arteria pudenda interna se considera la rama terminal de la ilíaca interna. El drenaje venoso se hace a través de esta vena, la vena pudenda interna, que no solamente drena la sangre del piso pélvico, sino también de estructuras genitales. Y esta vena pudenda interna es tributaria de la vena ilíaca interna. Equipo, agradezco su atención y vamos a continuar en las próximas entregas ampliando la información de cada una de las estructuras del piso pélvico. Que sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias!